Hola amigos, buenas tardes, estoy acá mi taller, pintando una de mis nuevas obras con espátula. ¿No tan cerca? No, ¿por qué? Estamos pintando con una música excelente que no todos la escuchan, que es Dark Cabaret. Es una música de las artes escénicas, es una música creada por músicos, por pintores, una propuesta artística. Una música muy, muy interesante para aquellos que nos gustan las cosas distintas. Esto emergió después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Grande Alemania porque era de grandes movimientos musicales y artísticos. Pero acá estoy pintando mi obra, que está hecha 100% con espátulas. Los invito a escuchar Dark Cabaret, a buscar bandas de Dark Cabaret. Este es un acrílico de 100 por 70 centímetros. El título no se lo voy a decir, ahora se lo voy a decir después. No, 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 no. El movimiento Dark Cabaret, muchachos, o la gente que está escuchando y mirando el video, toma mucho de la música gótica. Algo de la música gótica. Pero es un movimiento artístico, es un movimiento, como lo dije, hecho por músicos, es un movimiento teatral, es un movimiento hecho por pintores. Hay una gama de artistas dedicada a eso, no, es un movimiento muy, muy culto. Como todo aquello que tiene que ver con lo que me gusta. Bueno muchachos, ahí lo dejo con mi nueva obra. No, 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 no Gracias.